no 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 hola que tal muchachos como estan yo soy frank y yo Alejandro y nosotros somos leyenda az el dia de hoy Vamos a hacer el showcase de este Goku Pon a tu migate Porque no va a poder encontrar a alguien más Que tenga esa mamada Aquí a Alejandro También está Zamasu De la agilidad Que es Ramon Gotsu A ver si alguien lo tiene Así es, pero bueno muchachos Antes de todo esto Pues vamos a hacer el showcase Del Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan En teoría cayó Ken por 10 Yo en mi caso lo voy a hacer ¿Ya empezaste pendejo? Ya voy a empezar En Universe Survival Saga Vamos a irnos al pinche evento de Goku Gigante El larguísimo ese El Goku Gigante Es que es el nuevo de Giant Form No sabías Entonces Mira Aquí van a poder ver una excelente rotación Por parte de todo el mundo Este Y pues así la van a ver de una vez Porque entró De putazo Así es Bueno pues en este caso muchachos Los mejores equipos Vamos a hablar primero en eso Sería este equipo De representantes de su universo 7 Y Master and Disciples Bond Son como las mejores fusiones Goku's Family también Pero Yo traigo Ramon Gots ¿Verdad? Porque No tengo ningún otro líder Lo lamento Pero El punto de esta carta muchachos De entrada Pega muy marrano Ya de inicio Te quita un poquito de HP Pero El punto es Hacer build up Cada turno Cada turno Cada turno Hasta llegar al turno 9 El turno 9 es donde más Marrano va a pegar Y ahí es donde va a acabar el video Sí Que es la idea Para que vean El mejor damage out Turno 2 Aquí lo voy a ir apuntando Aquí en mi manita Así es Entonces Yo también de hecho Voy a estar tomando en cuenta Los turnos Que van a ir pasando Y Precisamente Tomas en cuenta esta Y precisamente Precisamente Yo sé a todos Pero Es el mejor Para hacer el show Que es Pero Está emputado Tira sal Pendejo Tira sal Pero Pero Una de las cosas Que vamos a hacer Para que si en efecto Salga el show Yo lo voy a hacer Voy a dejar a mi support En la rotación anterior Para que en el turno 9 Si en el turno 9 Entre A esa rotación Entre Entonces Lo estaría En el turno 6 Sería cuando yo Metería O sea Sacaría el support De rotación Para que No hubiera Sí eso Entonces Vamos a ver básicamente El mejor damage output De Goku Super Saiyan Indios Ah yo voy en el 3 ¿Vas en el 3? Mi turno 3 Yo también voy en mi turno 3 Y Pues esa es la idea ¿Ustedes les gustan los dinosaurios chicos? Corre ahorita así El dinosaurio Pero 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 ¿Qué más? Bueno Un poquito A ver A ver Dinos ¿Por qué estamos en este pinche evento pendejo? Para ver justo el mejor pasivo posible Pero Porque nunca vamos a llegar al novena nota En cualquier otro evento 2 millones 400 Ya se van a fusionar estos pendejos wey Pues que bueno wey Es en turno 3 wey Pero muchachos Una de las De las cosas por la cual Esta es una de las popos De las popos Correcto De las mejores cosas Por la que esta carta Es muy útil No solo es porque Sí pega fuerte No solo es porque sí Sí no Porque también Pues eso Eso es Eso es Hola soy Alejandro Estoy leyendo Vamos a hacer el día de hoy El evento De Goku Porque es el mejor evento Para sacar el showcase Y el otro Goku Mira porque vamos a llegar al 9 Voy a sacar En el sexto turno Al permícum Para que sea su post Y ahí va ya Sí Sí Pues sí Pero una de las razones Por las cuales es una buena carta Muchachos Es porque tiene grandes Y una bufanda Tiene grandes links De Ki En general Ya casi me matan wey Tú por pendejo No mames Pero por los links De Ki que tiene Tiene Over in the Flash Shocking Speed Y tiene otro Que son los links Más generales de Ki Que hay En todo Todo Dokkan Y entonces por ende ayuda Muchísimo para el ERS Nos traes wey A un pinche evento wey Donde hay un chingo de text wey Aplausos Aplausos al señor Alejandro Al Camirano Yo siempre lo he sabido wey Mira me va a curar wey Yo también voy en el quinto Nadie te preguntó 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 Y aparte de todo Vamos a ver el pasivo Quinto aniversario Segundo pasivo Del Goku Kaioken Mira es Kibo Dos mil cuatrocientos Porque si tiene evasión Mi bellita wey Que raro wey Esquivo acá Que raro Los chingados que me la pongan Evasión Confías en ellos Y siempre evaden Si 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 Ves Evaden de nuevo Wey Entonces no va a entrar Tiene que estar en el séptimo turno No Piénsalo No No lo puedo sacar En el séptimo Porque sería Ahorita es mi sexto Siguiente séptimo Y sigue flotando Octavo ya no está Noveno entra en la segunda rotación Si es ahorita Haz lo que tú quieras Eso hago Séptimo turno Eso hago Ahora Precisamente Quiero checar Para ver si no estoy mal Está chingón wey Porque en mi noveno turno No va a entrar ¿Quién? El El Goku Pues para que lo sacaste wey No lo saqué wey Entró en el uno Ok Pues va a estar en el noveno Ah bueno Más le vale Si lo dejaste ahí Pues si es 1, 3, 5, 7, 9 Espérate entonces Apenas voy al siete Este es el séptimo Ya no me acuerdo En que pinche turno voy wey Yo voy en el séptimo Creo Porque de hecho De hecho tengo todavía Dudas ¿Tienes dudas? De mi ser ¿Sí? O sea tengo la duda De si es cuando El noveno turno de todos O si es su noveno turno Ah Ahorita vemos Ahorita vemos Exactamente Exacta Exactamente Uy Active skill De este Zamas Oye está padre su active skill ¿Hace algo? Sí Pues se vuelve todo mamado Y ya Y pierde defensa Mierda Y pega un bien Bien marrano Entonces no pierde defensa Me pede A ver Entonces Ok Defendió bastante bien Por 83 mil Es como Como Hellboy ¿No? Sí es como Hellboy Este es muy correcto Frank Ok Este ya es mi octavo turno Vamos a ver si es cierto Pero la verdad Es No voy a decir Que es el mejor Extreme C Yo sí considero Que Yanemba Sigue siendo el mejor Extreme C Yanemba es chingando Pero Pero Sí considero Que es uno de los mejores Extreme C's Que hay De ahorita Es una carta Que pega Casi igual de fuerte Que muchos LR Si no es que más Que 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 Goku Bulma Wey Sí 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 No Que Goku Arale Sí 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 O sea La neta Sí Arale No mames Adicional La neta Ya no vi el ataque De esa más Wey Porque lo mató Goku Bueno Me imagino que este Debe ser el 8 No No lo sé Me lo imagino No lo sé Eso me imagino No No lo sé He dicho Me lo vuelvo Me lo imagino Aclaro ¿No? Ash 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 No quiero hablar Ash ¿Qué dice? Bueno Pues yo voy a ver Vamos a ver Si sí Uy Vamos a hacerle El Dokkan El Dokkan Ataca a ese Goku Va Te late Me parece Voy a usar un item Por cualquier cosa Porque no quiero Curarme ahorita Sí No la cagues Correcto Pero pues vamos a ver Si Es el caso Ah pero vamos a contarle 3 millones 400 En este caso Me parece que es cada vez que él entra A rotación Entonces ¿Verdad? ¿Qué? Este Goku está en 5 millones 900 Por suporte y porque se activó su pasivo Haz tu perra madre Órale No pues si traía ira contenida el niño Traía sal Traía sal Como yo traigo sal Contra ti hoy Eso veo Eso veo Pero En este caso A ver Voy a hacer las cuentas Mija Estás del Tercero Quinto Séptimo Noveno Van 4 turnos Me faltan 5 Me faltan 5 5 turnos Y ahorren piedras Ahorren piedras Pero como pudieron ver Ya de entrada con el support Entonces es el noveno de este wey Si de ese wey Puta madre What 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 Eh Bueno 3 millones 600 Bastante bien con support Y debería ahorita estar por el mismo En 2 millones 903 millones Vamos a verlo con Dokkan Attack Entonces la neta Es una super carta O sea es una mamada de carta Pega muy fuerte Pega Tanquea bien Tiene buenos links de ki Tiene buenos links de ataque Entonces La verdad se rifaron 2 millones 300 Ok Pero Contratec Si Está super bien O sea no mames Contratec 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 Contraten Ustedes Easy El sistema De cable que más Les guste O el sistema De internet Que más Gigas tenga Cable de teléfono De internet ¿Por qué que es Teléfono wey Todo Ya no me uso el teléfono Ah tengo que descontrar Mi teléfono Por favor Me llaman wey Ni siquiera es alguien Que conozco wey No No Por eso Preguntas Hola ¿Quién habla? No 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 O sea es que Ni siquiera me buscan a mi wey ¿A quién buscan? Pues mira Una vez buscaban A una tal Patricia Hernández 1300 Ajá Otro día buscaban A un tal Samuel something Ok Y porque Ah y me hablan de Banco Azteca En el cual no tengo Yo una sola puta cuenta ¿Cuánto hizo? 3 millones 900 Ah la verdad Si le llaman de Banco Azteca Pintenles pito y cuelga Vaya ¿Sí? Bueno Primero díganles pito Para que sepan que le están pintando pito Y cuelga Sí Pito Me parece una gran opción Pues ahora sí que No vi cuánto pegó Para eso te traigo wey No vi cuánto pegó ahorita Pero sería Su quinto turno Ahorita La siguiente sería Sexto turno Como que la verga Nada te gusta Cabrón Ninguna Me embona Verga tembona ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo? Pues come Sí ¿Cómo? ¿Sabes qué come? Verga 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 Wey Pinche mal hablado Cabrón Verga Ah pues te querías entrar Pinche gente de Goku Wey pues está bien chido No mames No mames No mames Diversión al mil ¿No te estás divirtiendo Frank? No Ellos sí se están divirtiendo Ah me imagino Porque te estoy mentando a la madre Wey constantemente Sí Pues mira Vamos a ver su active skill La del Goku Podemos ver su active skill La de él Y aparte Pega siempre positivo Entonces seguramente Lo va a matar Siempre pegan positivo Sí O sea ¿Quién pega en negativo? Pues o sea Con Es que pendejo que pegue en negativo No mames No sí pego en negativo Olvídalo Solo es en el turno En donde pega todo positivo Olvídalo No pues así Así está muy bien tu show Que hice Está de huevos Estoy diciendo las cosas mal Ay que pendejo Que no me convenía Venga ya me voy a morir ¿Sí? ¿Ya te vas a morir? Creo que sí Ok Sí seguramente Yo les dije Que era una pésima idea Este evento Y aparte no metí item Muy mal Y ya me morí Muy mal Muy mal Muy mal Bueno pues nada más Vamos a ver rápido Pero que tal Como pegaba el Goku Excelente Excelente 4 millones 600 Este Goku Pero el shock Ese es del otro Es que ahí va el otro Aguanta Ya es un noveno turno Ahora sí No todavía no 3 millones 100 Si quieres pues Cortar el video Y enseñar hasta Hasta donde llega O lo puedo dejar aquí Y decirles Wey vean Como está pegando Wey Ustedes que quieren Yo soy la idea De que le corte la cabeza En todos los videos Ahora De ahora en adelante Ajá Me voy a poner aquí Wey Corto corto A este lado Y ya wey La chingada Es buena idea Dejamos solo su voz Ok Te pongo un Un Barney Un Goku Un Pikachu Un Goku Barney Wey Ibas a decir Wey Un Goku Ajá Un Pikachu Wey Entonces cada vez que No 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 Podría poner un Onix Un Onix cuadraría más Con tu voz Si Si Entonces Onix empieza Si Te creo Te creo Te creo Vamos a hacer el evento Goku wey El largo ese No mames No mames Está super padre el evento Wey No sé de qué hablas Es el mejor evento que hay Gracias Dokkan Por hacer este tipo de eventos Wey Pues justo No gastamos estamina Wey Estamos viendo El verdadero potencial De las cartas El corazón de las cartas Wey Voy a ponerla a mí En modo de defensa Wey Te va a meter en la cara No mames Una carta de metal Ahí así Ahí está wey Jiren se va a morir Toma el dragón De ojos claros Wey De ojos claros Bueno pues ya Jiren se va a morir Si no se muere Sigo wey Jiren se va a morir Posiblemente Te digo wey Puede Puede ser que sobreviva Wey No ahí ya no puedes estonear No pero puede que sobreviva Con pura defensa wey No hit Aquí no le van a pegar Le van a pegar a este wey 3.300.000 Podemos ver que los Goku's Kaioken Son muy buenos Que franquilloso Que yo no tengo Ya me morí Ya no vimos ni siquiera El noveno turno Pero el punto es Hagan cálculos Que quisiera ver el noveno turno No habíamos entrado a este A este nivel Para ver el noveno turno Pues sí Muchachos ¿Ustedes creen que fue una pendejada Haber entrado a este nivel Para ver el noveno turno Que ninguno de los dioses De los dioses De los dioses Pendejo Pero A ver O sea Más que nada O sea pudimos ver Se creen 3.100.000 Y faltaban dos turnos Entonces era 3.500.000 Más support Como 4.200 Ajá Más el pasivo como tal Yo calculo Está bien chido O sea Vamos a calcular 5.500.000 Las cartas Sí más fácil No 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 O sea pero Así hacemos una lista ¿No? Y les decimos Pues miren Si hacen un evento Pues más o menos va a ser esto ¿No? Puede ser No lo vean No No para eso tenemos un canal de YouTube ¿No? Para que no lo vean Y solamente Hagamos una tabla Correcto Va 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 Hago el Excel Pero bueno muchachos El punto es Pega bastante bien Es una gran carta En su cara Ahora sí que La pueden combinar De muchas maneras Y pues ahora sí que Es ver un showcase De cómo funcionó Vieron la defensa Vieron Que también funcionaba bien Con ese Goku ¿No? Vieron el Active Skill Que sí llegaba A niveles Estratosféricos De daño Vieron que No No pasó Lo que implica Que pudo haber mejorado El Goku ¿No? Pero bueno Pues eso fue el showcase No showcase Al parecer Según Frank De Goku Super Saiyan Si les dio like Si les dio like Compartan Con respecto a este video Comenten Suscríbanse Por favor Y comenten El video Como tal Y ya saben muchachos Que aquí estamos Para todo lo que ustedes necesiten Para show Que es en especial De Goku Luca Yuken Y pues bueno muchachos Eso es todo Por esta ocasión ¿Quieres algo que decirte? Sí Ahorren piedras Si ustedes quieren decirle Alessandro Algo Con respecto a este video Por favor No te vayas No te vayas No te vayas Déjenlo acá abajo En los comentarios Y como siempre Ahorren piedras Ya regresa Andale Ya me vas a acompañar Con el ahorren piedras Ahorren piedras Una, dos, tres Ahorren piedras Adiós Adiós